Cidre Után, el ciego de Baladouro, tenía 19 años y veía perfectamente. Su padre se había hecho ilusiones con él. Soñaba que se convirtiese en retratista al óleo y fotógrafo. Una noche que se acostaba muy tarde, se acercó a cerrar la contraventana. Casi sin querer, miró afuera, entre tinieblas y allí, en la encrucijada de caminos que se cruzaban ante su casa, vio a Urco. Inmóvil, desafiante, rodeado de una manada de perros, palideció de horror, tembló y cayó desplomado en el suelo.